Los que aceptan las dificultades de la vida para servir a Dios y al pueblo, los que pierden su vida por mi causa, como dice Jesús, están cargando sus cruces y siguiendo a Cristo. Que Dios los bendiga y les dé fortaleza, y también a nosotros, y que el Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este viernes 3 de marzo del 2023. Te invito a que con mucha fe y devoción acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. De la misma manera te invito a que nos escribas en los comentarios de este video tus intenciones, para poder unirnos a tu oración. Juntos como iglesia, oremos y digamos, Señor Dios nuestro, Jesús siguió el camino de la cruz porque quiso ser leal a ti al precio que fuera. Que nosotros seamos también leales a Él, y sepamos aceptar generosamente en la vida, sin rebeldía ni desaliento, las cruces que salen a nuestro encuentro. Que Cristo nos dé esa fuerza ahora, para que vivamos con Él por los siglos de los siglos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y te invito para que juntos hagamos la coronilla a la Divina Misericordia. Hagámosla con mucha fe y devoción. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ofrecimiento de esta santa coronilla. Señor divina misericordia, aquí delante de ti quiero suplicarte, en este día tan hermoso, que me acompañes, y que por tu bondad infinita, me concedas todas las gracias que tengo en el corazón. Divina misericordia, creo, espero y te amo. Por favor, protege a mi familia, y concédenos todo lo que necesitamos para estar bien. Divina misericordia, no nos olvides, por favor. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén, amén. Oh Divina Misericordia, con todo mi corazón te ofrezco esta coronilla. Acéptala, te lo pido. Sé que soy un pecador, pero tú nunca desprecias a tus hijos e hijas arrepentidos. Gracias por escuchar mi oración. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de la Divina Misericordia los acompañe hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio y, junto con Cristina, hemos rezado esta coronilla. No se te olvide regalarme un me gusta y, por favor, comparte esta coronilla, para que cada vez más seamos las personas que hacemos esta bella oración. A Jesús Divina Misericordia. Amén. Hermanos y hermanas, ofrezcamos esta bendición por todos los matrimonios. Que Dios Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra, bendiga a todos los matrimonios, en especial a aquellos que están atravesando por una situación difícil. Señor, sana a todos los matrimonios. Sálvalos. Le pido que tengan un solo corazón, que se amen, que piensen en sus hijos, que recuerden que se han prometido amor eterno. Dales mucha fortaleza, Señor, para que todos los matrimonios sigan adelante con amor y con santa reconciliación. Señor, sana a todos los matrimonios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.